Esta segunda menina es muy especial, le hemos llamado a la menina caribeña. Podrán ver que la misma recoge los principales elementos de nuestra marca país. Veremos la cultura reflejada en nuestra gente, en nuestra música. Ver a Taína desarrollar durante dos días consecutivos esta obra de arte. Pintar nuestra menina caribeña para nosotros poder venir a disfrutar de ella, a tomarnos fotos, a promover lo que somos esencialmente. Disfrutemos de nuestra menina caribeña. Gracias. 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 Gracias.